Buenos días hermanos, bienvenidos al Momento de Paz en Radio Paz. El Evangelio de hoy es de Lucas capítulo 17 versículos del 1 al 6. El Señor en este Evangelio nos hace un llamado de atención y nos advierte de no ser piedra de tropiezo para los demás. Que no seamos esa tentación que los lleve a pecar a nuestro prójimo, porque hay de aquel que sea motivo de escándalo o piedra de tropiezo. Jesús nos recuerda que estemos conscientes de nuestras palabras, actitudes y acciones. Nos invita a ser sal y luz para los demás. Podemos elegir ser influencia positiva o ser influencia negativa para las personas. Pensemos hermanos, ¿qué vamos a elegir? En segundo lugar, nuestro Señor nos habla del perdón. Nos pide ser misericordiosos. Que perdonemos las veces que sean necesarias. Que llenemos nuestros corazones de amor y no de rencor. Nuestra tarea no es juzgar a los demás, ni mucho menos buscar los talones de Aquiles de nuestro prójimo. Nuestra tarea es perdonar y fijar nuestra atención en las virtudes de los demás. Por último, Jesús nos dice, Si tuvieran fe como un grano de mostaza, habrían dicho a ese árbol, Arráncate y plántate en el mar, y les habría obedecido. La semilla de mostaza, hermanos, es pequeñísima. Pero Jesús dice que basta tener una fe así, pequeña pero verdadera y sincera, Para hacer cosas imposibles con la ayuda de Dios, nuestro Señor. Oremos hermanos, Señor Jesús, te pedimos nos ayudes a llevar la buena nueva de Dios a los demás. Ser portadores de esperanza y no de desánimo. Te pedimos nos des corazones llenos de amor y misericordia. Que aumente nuestra fe todos los días, Para que podamos creer y ser partícipes de tu grandeza, Reflejada en la sensiñez de nuestro prójimo. Amén. Muy feliz y bendecido lunes para todos, familia de Radio Paz.